Manotones de ahogado o decisiones simpáticas con el pueblo. El presidente Daniel Novoa anunció la eliminación de los cobros de las planillas de electricidad del mes de septiembre. Esto tras viralizarse una serie de denuncias por el incremento de las planillas en todas las redes sociales y en las agencias de Senel. Pero la ciudadanía, ¿qué opinará al respecto? Salimos a la calle y lo preguntamos. La verdad es, ahorita ya es porque está en campaña. Solamente yo creo que es eso para meterse a la gente al bolsillo. Yo creo que es eso. Yo pienso que todo es porque está en campaña. Porque si no lo hubiesen solucionado antes y recién lo están solucionando por lo de las campañas para la votación. Yo creo que es por la campaña, porque así suma. No es campaña, busca nomás sumar votos. Yo pienso que él está apiadándose del bolsillo del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que él no es por campaña, estrictamente por campaña no. No, es porque de todas maneras usted sabe que es un hombre que está pensando en su gente. En el bienestar del pueblo, yo creo que sí. En el bienestar del pueblo, no solo ahorita campaña. Él dijo desde que ingresó como presidente que lo que va a hacer y está cumpliendo. Entonces eso. Está bien, digan lo que digan. Con la bendición de Dios, adelante no bobas. No, no, no. Gracias por ver el video.